Y ahora tenemos noticias positivas, vamos a hablar del trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le está dando este atleta guatemalteco Luis Miguel Grijalva. Un joven guatemalteco, un dreamer, un soñador que se fue muy pequeño a Estados Unidos a buscar junto con su familia nuevo futuro, nuevas oportunidades. Vea, ahora pone muy en alto el nombre de Guatemala hace algunos minutos, terminó su competencia, una competencia muy importante. Compitió con los mejores del mundo y le fue exageradamente bien. Él estaba presente y el futuro mundial de Guatemala. Él es, vea usted, participó en 5 mil metros con sus 22 años de edad, pues hizo un récord nuevo para Guatemala. 13 minutos, 10 segundos y 9 milésima de segundos fue lo que se llevó precisamente en estos 5 mil metros. Estamos hablando de una competencia de muy alto nivel. Iba a muy buen ritmo, ocupó el lugar número 12, el nuevo récord nacional y su mejor tiempo. Vea usted, anteriormente él estaba ranqueado entre el número 50 antes de los Juegos Olímpicos y ahora está ubicado en el puesto número 12. Muchísimas felicidades, este jovencito de 22 años de edad que está representando al país que lo vio nacer, al país de la eterna primavera a Guatemala. Nos sentimos muy orgullosos del gran trabajo de Luis Grijalva. Muchas gracias por su esfuerzo. Luis Grijalva terminó en el puesto número 12 con el tiempo que les mencionaba anteriormente. 13 minutos, 10 segundos y 9 milésimas de segundos de la gran final de los 5 mil metros en sus primeros Juegos Olímpicos. La primera vez que él participa en un juego de este nivel y queda en el puesto número 12. Este es el nuevo récord de Grijalva, un nuevo récord a nivel nacional. Muchísimas gracias Luis por todo el esfuerzo, muchísimas gracias por esa dedicación, por esa disciplina. Recordemos que Luis además es estudiante, está recibiendo beca en Estados Unidos y tiene exageradas opciones de seguir triunfando exitosamente. Es así como lo visualizan los expertos. Él es un dreamer, es un soñador que está en este plan de soñadores en Estados Unidos. Y ahora pues está poniendo muy en alto el nombre de Guatemala directamente, Grijalva. Aquí estamos viendo con la camiseta donde dice Guatemala, Grijalva, muchos éxitos, muchas bendiciones. Y por supuesto a seguir trabajando y esforzando con sus 22 años de edad. Buenas noticias para Guatemala. Más adelante estará con nosotros Héctor y nos traerá los detalles, todo lo que está pasando alrededor. Y esta competencia acaba de ser hace algunos minutos. Nosotros por supuesto se lo contamos inmediato, es usted el primero en enterarse aquí en Telediario al amanecer.